Solo lleváis una canción y sin embargo ya empezáis a entender que es Poesía en nombre de mujer. Poesía en nombre de mujer son lo que hay ahora mismo en el escenario y lo que nos está viendo ahora mismo aquí. Porque vuestras ganas, desde luego, hacen que esto sea posible y no sabemos cómo agradecerlo. Aquí estamos Diana Zahed, Irene G. Loreto Sesma y María Blanco de Mabu. Me encanta esa cara, esa fue la que me conquistó de ella, esa concreto. Que hemos pensado que esta era una forma de hacer una poesía distinta, una poesía real, la que llena las salas, como en este momento. Que yo pienso, Dios mío, es que tengo que darle un abrazo a todos al salir porque es que están de pie. Es que es increíble. Me decían, tío, y si les decimos que se sienten, digo, no caben. Lo veo bien, pero lo veo a Lagunas. No. Pero yo creo que si se ponen todos de acuerdo en plan... Sí, lo organizamos y uno encima de otros, pero claro, hay que organizarse mucho. Así que no. Que no sabemos cómo agradecerlo y hemos pensado que a lo mejor uniendo música y poesía y creando esto era una forma de intentarlo. Yo en concreto, ya que estoy hablando, ¿no? Un detalle. Soy Victoria Ash, para quien no me conozca. Y bueno, este es mi poemario que se llama La culpa es de las musas. Es un libro que lo escribí pensando en dos tipos de musas. Unas que en el intento de amarte te acaban hiriendo y otras que hacen de este mundo un lugar mejor. A lo largo de los poemas que voy a leer, pues, indicando... ¿Esta me hizo daño? No, digo, quiero decir, esta me dio. Y esta musa me hizo el mundo mejor. Y bueno, deciros que nos acompaña Tiene Rollo y también todos los libros de la aquí presente y el disco de Mamo. Que, para lo que queráis, está ahí nuestra manager preciosa, guapísima, con un estilo increíble. Que lo vende. Y bueno, pues ya, sin más demora, empezamos y nos metemos al lío. A cortarnos un poquillo la pena, ¿no? Sí, os reís, pero luego también lloráis, ¿eh? Un poquito valiente. ¡Uuuh! ¡Qué risa! Oigo a Loreto diciendo, ya está haciendo el monólogo. Lo que no sabéis es que justo antes de salir me dice, a esto que tú haces, me fuiste a hablar y nos desestresa. No, 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 no. Y la musa es la segunda, que hacen de este mundo un lugar mejor. Así que gracias a vosotros por apoyarnos y que la poesía tenga su sitio, ¿no? Con Diana hace la guitarra. Que yo pongo vos, pero que joder, sin estas cuerdas no me sostengo. Ash. Es que voy ya, tío. Ash, Ash. Imaginaros la furgoneta, no os lo quiero contar. Que lo voy a caer. Aquellos que creen que pueden cambiar el mundo. Que se levantan cada vez que caen. Que luchan contra el sistema. Que no se desalientan. Aquellos que se visten con una sonrisa cada día. Que te recuerdan quién eres. Que besan las heridas hasta cerrarlas. Que son manos, piel y lágrimas. Aquellos que piensan que la vida es más bonita porque tú estás en ella. Que quieren llenar sus días de belleza. Que no tienen tiempo para restarse años con enfado y espereza. Que sonríen con los ojos al miedo. Aquellos que llenan la vida de pequeños detalles. Que hacen fácil lo difícil, creyendo en días ciegas. Que siguen estando hasta cuando se van lejos. Que te despiertan con un... Buenos días, princesa. Aquellos que creen que la música nació de tu risa. Que irían al fin del mundo por ti, si no fuera porque... Prefieren quedarse a tu lado. Que ahí, la vista es más bonita. Que se enamoran de los defectos. Porque te hacen más humana y les acerca el imposible de cumplirte. Que te buscan. Que te esperan. Que te sueñan. Que te llenan. A aquellos que mueren un poco en cada lágrima. Sobre todo, si no es de su ojo. Y no pueden ampararla. Que besan la instancia con un desconocido. Y a veces... Hasta la salvan. Que todavía creen en las miradas. En la verdad y en la magia. Que besan con alma. Que si no cambia el mundo... Al menos mejora. Aquello. Gracias. ¡Guapa! Que jodido es el amor. Así, para empezar. Al final, es un... Parece una tondería, pero bueno. Sí, es verdad que hay muchas sociales, pero es otro tipo de amor. Amor a las personas. Pero es que siempre se escribe por amor. Y sobre todo por desamor. Pensé que se me iba a acabar, a lo mejor, las ganas de escribir cuando estuviese bien. Pero no, pero al final se iba escribiendo. Pero es verdad que el desamor es como... ¡Ay, cómo lo sangro! ¡Cómo me duele! ¡Qué bonito escribo así! Y entonces... Sí, también soy muy payasa. No me pasa nada. No me he esperado yo así, yo tampoco. Total. Que... Dentro de ese desamor... Sí, hay alguien que me acaba de descubrir. No pasa nada. Llega un momento en el que te plantea... ¿Merece la pena? ¿Esta persona es la adecuada si estoy escribiendo tanto? Y sobre todo... ¿Qué seríais capaces de hacer por el amor de vuestra vida? Lo imposible. Pídame lo imposible. Por ejemplo... Que te hiera. Que deje de desear escuchar el sonido de tu risa entre mis labios. Que al cerrar el ojo no sea tu silueta lo que vea. Que no te vuelva a esperar en nuestro banco. Ni a cogerte de la mano porque otras manos sean las que me llevan. Que mi cuerpo borre tu nombre de su pérdice. Que las impresiones de tu voz ya no marquen de mi ritmo los latidos. Que estos latidos... No hagan música por ti. Pídeme lo imposible. Que te odie. Que deseen no haberte conocido. Que nuestros recuerdos sean cruces en el alma. Enquistadas en algún lugar de la razón. Que mi piel repudie el contacto con la tuya. Que tantas veces recorrió. Que tu aroma me atracase el corazón. Que ningún sueño sea contigo. Ni bailar, pretexto ni motivo. Para acercarme a tu calor. Que nada vuelva a ser tú. Ni tú vuelvas a ser corazón. A mí, pídeme lo imposible. Que te olvide. Que te olvide para siempre. Porque quererte. Quererte, mi amor. Lo puede hacer cualquiera. Gracias. No os preocupéis porque ahora es cuando recupero a los que ya estabais diciendo. La victoria así esa que no sé ni pronunciarla no me gusta. No os pasa nada. Ahora es de otro rollo. ¿Eso es bueno o malo? Lo que se oye por ahí. Vámonos. Quiero que se traiga un poquito el flow. No, en serio, colega. Dale un poquito de río para el asunto. Ya que estéis de pie, jodidos. Vamos a hacerlo a menos. Dale un poquito de... Sí, sí. Vamos, eh. Es poesía, pero como me entra adentro. Dentro. Total. La que voy a leer ahora le da título al libro. Sí, oye, me siento rapera. Venga, va. Y ahora es cuando recupero a los que se han perdido. Yo los llamo los engañaos. O sea, tu novio, tu primo, tu madre, tu hermano, que te ha acompañado. Me siento rapera, colega. ¿Qué pasa hoy? No lo sé, tía. Eso es la cerveza. La 1925, mil no, pa los granainos. Mil no. ¿Qué quiere ahora? Mil no. ¿Por qué abren la boca? ¿Quieres una tapa? No es eso. Total, que la poesía no se ha aburrido, como me lo probaré, ¿vis? Hay gilipollas que la hacen más divertida. Total, que los he engañado. Dicen, ¿qué piñeras te tengo de acompañar de mi hermano, mi prima, mi novia? O mi novio, ¿sabes? Que a lo mejor han sido sensibles, que es que yo lo amo, mi hermano. Lo tengo aquí en el libro y todo. ¿En qué estás pensando? Mi hermano, piensa. Mi hermano, se lo siento. Y dicen, coño, pues en este registro de poesía, ahí sí me veo yo. Pues vamos a darle un ritmo. Pero como no voy a bailar, es corto, ¿eh? Corto, me bajo y me voy. Ya que me siento rapera, le he dicho corto, me bajo, me voy. ¿Me has visto? Bueno, pues la culpa es de la musea. Monolo en mi barco, madre. La culpa es de la musa, que andan sueltas, sin protección ni remedio. Que con un solo guiño de su ojo, enamoran a la poesía que lleva dentro. Que ya solo podrá escribir con su forma, con su nombre aún en silencio. La culpa es de la musa. Es cierto. Yo estaba tan tranquila en mi infierno, que no pude entender por qué eligieron mi dedo. Para desvestirlas con palabras, las que llora a mí adentro. Por qué no dejar que mi sino fuese la mordaza que un día me nació en el pecho. Por qué darme la voz, la libertad y los sueños, si se sabían eterna, efímera, viento. La culpa es de las mozas que me hacen querer ser mejor por amor ajeno. Yo de vosotros bailaría. Que me olvido de quién soy si no soy en su reflejo. Que se esconden y oyen y me pierdo. Que me prometen con prosa y yo las creo. Que me hablan de lo eterno, mientras le arde la lengua y las ganas de inspirar a otros poetas. Y yacer en otros milagros. Pero la culpa también es de las musas. Porque aunque llegue el adiós, siempre hay un mañana. La culpa es de las musas por darme esta mirada. Por hacerme buscar sonrisas en almas desterradas. Por hablarme de ilusión cuando el mundo se arrende y se calla. La culpa es de las musas por convertirme en valiente a base de esquivar balas. Por la música que da sentido a los cuerpos que se abrazan. La culpa es de las musas por devolverme a la vida. Cada vez que ésta se acaba. Gracias.